Pastel alemán de chocolate, obviamente es de Alemania, ¿no? No, no es alemán. En el gran estado de Texas, en 1957, una pastelera envió una receta a un periódico local y lo llamó pastel alemán de chocolate. Bueno, en realidad le puso el nombre del inglés, Sam German, quien en esa época trabajaba como pastelero y creó la barra de chocolate dulce que se usa para hornear hasta el día de hoy. Técnicamente el nombre debería ser Pastel de Chocolate de German. Este es un pastel alemán de chocolate que compré en una pastelería local. Cuando mezclas pacanas, coco, caramelo y chocolate no te puedes equivocar. Para mí, la clave está en el glaseado y que el bizcocho tenga mucha humedad. Eso marca la diferencia. ¿Cómo no quieren probarlo? Este pastel te mira directo a los ojos. Muy bien, Aliyah, no creas que este desafío va a ser fácil para ti. Te veo en Harlem. Mientras Aliyah se prepara en su cocina, nosotros preparamos un pastel alemán de chocolate. Se ve increíble. ¿Puedo probar? También quiero. Prepárense. Y primero vamos a la cocina de pruebas. No puedo decir nada. Decorar pasteles es como meditar para mí. Y esto me da paz. Mientras Aliyah medita, yo voy a la cocina de pruebas para un poco de acción con chocolate. Como saben, aquí tengo a mis dos asistentes, Miriam y Stephanie. Y haremos un pastel alemán de chocolate. Les enseñaré a hacer un pastel alemán de chocolate de mi familia a la suya. Empiezo con mantequilla sin sal, una taza y media de azúcar granulada y media taza de azúcar morena. Mantequilla sin sal y cacao en polvo. Le daré mucho sabor con este cacao. Me gusta seguir la tradición y usar chocolate alemán. Media taza de agua y lo llevo al microondas por 30 segundos. Quedó perfecto. Azúcar morena, azúcar blanca, vainilla y huevos. ¿Puedes batirlos un poco? Claro. Ahora separo las yemas de las claras, porque usaremos las claras más tarde. Ahora agregamos el chocolate derretido. No sería un pastel alemán sin chocolate. Ahora mi arma secreta. ¿Café? Resalta el sabor del chocolate y no se siente su sabor para nada. ¿En serio? Sí. Mezclamos los ingredientes húmedos con los secos. Harina, bicarbonato, polvos de hornear y sal. Si lo hacen en casa y queda muy líquido, no crean que se equivocaron. Esta mezcla es muy líquida. Pero el pastel queda bien. Ahora tengo los ingredientes secos. El suero de leche y también algunas chispas de chocolate, porque le dan más sabor. ¡Huele bien! Ponemos esto, huele a chocolate. Tenemos las claras y cuando se endurezcan, dejamos de mezclar. Tenemos la mezcla de chocolate e incorporamos las claras. Ponemos la mezcla en dos moldes enmantequillados. Cuando mi hija me ayuda con el pastel, le encanta lamer el recipiente después. Hola, cariño. Los llevaré al horno. Los horneamos a 176 grados Celsius por 25 a 30 minutos. Esta es una de las cosas que usamos para nuestro pastel. No les voy a enseñar a preparar este porque es nuestro secreto familiar. Pero sí les enseñaré a hacer un glaseado de coco y pacanas. Nosotros creamos un caramelo con el azúcar y tenemos tres leches. De coco porque es un ingrediente importante para este pastel. La leche de cabra le da un toque ácido muy bueno y la leche fría para equilibrar los sabores. La leche entera nos sirve. Usamos leche evaporada. La leche está caliente y antes de hervir, pondremos el azúcar caramelizado para que se espese. Cuando esto se enfríe, pueden incorporar el coco tostado y las pacanas a su mezcla de azúcar. Usaremos esto al medio de las capas y encima. Miren el coco y las pacanas. Es una delicia. Se ve increíble. ¿Puedo probar? Es como un helado. Oh, miren eso. Prepárense. Es muy bueno. Pacanas tostadas y ojuelas dulces de coco. Mi pastel tiene dos capas. Pueden hacerlo de tres, pero para mí, con dos está bien. Quiero cuatro capas. ¿Cuatro capas, pero solo tres con glaseado? Usamos el glaseado de chocolate por los lados. Se ve delicioso. Sé que todos los que me ven están de acuerdo. Racionas el glaseado. Recuerda lo que pasó la última vez. Con el pastel red velvet usaste todo el glaseado. ¿Y qué? Se acabó. ¿Me darás más o no? Creo que fui muy liberal con el glaseado. ¿Tenemos suficiente? Para esta capa. Y se nos acabó antes de llegar a la parte superior. Pero eso me da una idea. Ahora, podríamos usar un ganache, ponerlo encima y mientras se seca, decorar con pacanas tostadas y con coco. Se verá muy bien. Me gusta esa idea. También me gusta. Hacemos un ganache rápido, calentando crema espesa y chocolate. Y me siento entusiasmado. Un aplauso para el pastel alemán de chocolate. Enfriamos el ganache para espesarlo. Es muy líquido. Aquí se ve su falta de paciencia. Ya quiero comer ese pastel. Ponemos el ganache encima y lo adornamos con pacanas molidas y coco tostado. Se ve bien. Viste pasteles, ridículo. La combinación del chocolate dulce, el chocolate amargo y el glaseado de coco y pacanas es... Necesito un vaso de leche. Sin palabras. Tiene coco, chocolate, pacanas, caramelo, leche de cabra, suero de leche, café. Tiene muchos ingredientes increíbles. Es uno de los mejores pasteles que hemos hecho y el mejor que hice. Muy bien, Food Network. Hay muchas razones para venir a Harlem. Pero un trozo de mi pastel alemán de chocolate en Make My Cake debería ser su prioridad.